Muy buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, yo sé que ya se cansaron de verme en la tele el día de hoy, pero hoy es Mirel Network, es mi día, mi día, gracias. Oigan, pues ahorita estamos en Melómanos y estoy con la Escuela Secundaria Técnica número 61. Estos chicos, por supuesto, vienen a presentar todo su talento musical, pues esa buena vibra, esa energía, la onda de la música, el cariño por este, no sé cómo decirlo, el arte de la música. Así que les voy a presentar a los chavos que nos acompañan el día de hoy, que aparte, pobrecitos, los traen caminando todo el centro histórico, ¿verdad? Acalorados, vienen rendidos, ustedes no saben todo lo que ellos han tenido que pasar para poder llegar el día de hoy aquí a DGES TV. Y bueno, pues todo esto, todo esto tiene rinde frutos, porque los chavos les van a mostrar a todos ustedes de qué están hechos y bueno, ese talentazo que traen aquí los chavos de la Técnica número 61. Y de este lado, les voy a pasar así el micrófono para que todos los conozcan, tenemos a... Pero agárramo el micrófono, eso, y háblala. Yo soy Anaí Echeverría y vengo de la 61. No, ¿por qué pones cara de cunda? ¿Por qué? Ok, ¿por acá? Yo me llamo Joel Ariel Giles Durán y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 61. Ah, muy bien. Bueno, yo me llamo Andaluz Manuel García, vengo orgullosamente de la Técnica 61. Pero aparte, ya habías venido antes, ¿no? Ya es consentida. Y de este lado, a ver si pueden jalar tanto el micrófono. Eso, exactamente. ¡No, pero házalo! ¡No te agaches tanto, pues pobrecito! Le voy a dar tortícolis. Yo me llamo Joel. ¡Otra vez! ¿Cómo te llamas? Mira, así. Y así. ¿Hacia arriba? Ya, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Santiago. Santiago, muy bien, Santiago. ¿Y por acá? Noe, va a notar. Noe, muy bien. Hay que traerlos más seguido. Pobres niños, oigan. Oigan, bueno, chavos, ustedes ya son una banda. Ya se conformaron, ya se integraron. ¿Hace cuánto tiempo? Tenemos casi dos años juntos, así, ya unidos. Porque ahora sí que a cada quien nos gusta mucho cantar. Porque a mi amiga le gusta mucho cantar. También a mi amigo le gusta mucho cantar. Y son aficionados ellos a su guitarra, así que ya. Está padre, aunque cantes en el baño, digo. ¿Quién no se ha echado un palomazo en plena cantadera? Digo, no. Hola. Ok, ok, chicos. Entonces llevan ya dos años juntos. ¿En qué grado están? Segundo, segundo, tercero. Sí, ustedes ya se ven más grandes, ya se ven más colchados. Entonces dos años. ¿Y cómo es que de repente decidieron crear una banda? ¿Quién me quiere contar así que de repente se les ocurrió o no? ¿Cómo estuvo? ¡Uy, niños! Yo sé que vienen cansados, pero cuéntenme. A ver, Noe, tú te ves como más vivo. A ver, échale. Pero agármelo aquí. Pues yo creo que nosotros, este, pues desde primero empezamos a tocar la guitarra. Estuvimos, este, sacando canciones. Después conocemos a Ana, que tiene una voz muy fantástica, la verdad. Es muy hermosa. Y pues nos juntamos, empezamos a cantar. Después conocemos a Joel, con su voz muy poderosa también. Y pues ya empezamos a ver unas canciones. ¿Por qué? Oye, ¿por qué de él no dices cosas más bonitas? Pues sabes que apenas lo acabo de conocer. Bueno, los dos años casi no. No son nada, claro. Y así, entonces, oigan, y ustedes, ustedes componen su propia música. O sea, de repente pueden escribir sus propias rolas. ¿Cómo le hacen? ¿Se inspiran en alguien? Y ya te vi enamorado, ¿sí o no? Pues quizá. Impresiona. Sí. ¿Mucho? Sí, ¿estás enamorado? Leve, leve son. ¿Pero por qué aparte? Porque dicen enamorado y voltea la cara así como. Ok, chicos, pues vamos a empezar a mostrarles. Les late que empecemos con esta onda de la música. ¿Qué vamos a escuchar primero? No puedo más en iranroll. No puedo más en iranroll. Ah, perfecto. Bueno, pues aquí tienen a los chavos de la escuela secundaria técnica número 61. Y yo sé que les van a gustar bastante. Adelante. No puedo más, no puedo más con la soledad. Me está matando cada día más. No, no sé qué hacer. No sé ni a dónde ir. No hay con quién hablar. No hay con quién hablar. No he llegado solo, tan a mí llorar. Hoy voy a caminar hacia el cielo para ver si me encuentro alguien como yo. Hoy voy a caminar hacia el cielo para ver si me encuentro alguien como yo. Hoy voy a caminar hacia el cielo para ver si me encuentro alguien como yo. No, no puedo más, no puedo más. Con el maldito alcohol me está matando cada día más. Me está matando cada día más. Con el maldito alcohol me está matando cada día más. Ahora sí que te inculcan esa... ¿Tus papás cantan? Sí. Así que vengo de familia cantante. ¿Y por acá? Igual, bueno, yo desde la primaria una vez que me dijeron un poema y entonces me dijeron oye, me gusta tu voz, ¿por qué no te metes algo así? Y dije, ah, pues estaría bien. Y después me metieron a coro de primaria y de ahí me vine para acá y nuestro profesor nos pasó a uno a las aulas a invitarnos. Y yo dije, no, pues yo le entro. Ok, ¿y por acá descubriste que te gustaba cantar o de repente alguien te dijo? Ah, es que perdón, sí es cierto, me van a... Ah, ¿sí me escuchas? Ah, perfecto. Yo me escucho muy bien. No, es que mi familia aparte todas... Es heredada la voz. Desde... Desde más antes mis abuelitos, tatarabuelitos y todos cantaban. Ah, muy bien. Oye, ¿sí me voy a hablar sin micrófono? Ah, bueno. Pero de repente ustedes pues como que les late la onda de cantar y sus papás son así de plano de, ay, que cante mi hija en la fiesta de fulanito, ¿no? Y no te aventaban a cantar y todo eso. Sí, la verdad, sí. A mí me daba una pena así de, mamá, ahorita no. Oye, es que sí está de repente complicado, ¿no? Ajá. Bueno, al principio sí, después ya te vas acostumbrando a la voz. ¿Ya cantas en todas las fiestas? No en todas, pero unas privadas. ¿Ya te contratan o no? No. ¿A mí? Pues a mí sí, porque ya me conocen. Ahí viene la cantante. Ah, muy bien, ¿no? Sí. Oigan, ¿y qué tipo de música, qué tipo de música es la que más les gusta? Así de repente de decir, ay, pues, yo prefiero cantar banda, yo prefiero cantar rock, a mí me gusta más la onda balada, ¿qué es lo que más les gusta? Ahorita voy con ustedes. Eh, no se creen. Uy, es que aquí tiene ahora sí que su género, a mí más me gusta cantar así, canciones fuertes, así como algunas rancheras, así como tipo ópera o así, ¿no? Pop. Ay, está padrísimo. Oye, tipo ópera, creo que nunca habíamos tenido alguien que cantar así como ópera. A ver, apéntate algo. Cántate un cachito. No, ahorita porque si lo vas a ver. Ah, una vez. Ok, ¿por acá? Bueno, a mí me gustan más las románticas, así más óh. Eres como balada. Sí, ya más suavecitas. No, a mí, yo me acostumbré a cantar las de Vicente Fernández, Alejandro y Pedro y de Joan Sebastián. Ah, muy bien, ¿no? Pues te gusta la música vernácula aquí, la onda padre. Vale. Oye, que nos eche algo del potrillo, ¿no, Nick? Pero, pues con todo y potrillo. ¡Ah! No eran ustedes tan amables. Oigan, y de este lado, ¿cómo van con la guitarra? ¿Cuánto tiempo llevan tocando? Pero así. Sí. Pues más o menos yo llevo, este, desde que entré a primera secundaria, este, tenía, este, un primo mío que tocaba la guitarra, que tocaba muy bien. Y pues no sé, creo que todos siempre tenemos esa... ¿Tienes un primo? O sea, ya no tengo. Creo que todos siempre tenemos como el gusto de escuchar una canción de rock y tratar de imitarlo o así, hasta con la escoba barriendo. Pero pues acá, este, ya me compré una guitarra, empecé a practicar, practicar, practicar. Y pues ya. ¿Entonces tú solito empezaste? Pues sí. Al principio yo, este, la verdad no conocía nada de la guitarra, nada, nada. O sea, yo me la compré y ni siquiera sabía que... ¿Cómo se la hacía? Pues busqué en internet, ayuda y ya fue con... Después, este, llegó ya mi primo ya a ayudarme bien con lo básico y ya. Pues ya de ahí ya. Solito. Ok. ¿No se te complicó de repente? Pues sí, fíjate que un año prácticamente dejé de tocar la guitarra totalmente. Me bloqueó, yo creo que me desesperó que no podía sacar algunas canciones. Pero ya después tal vez le agarré el cariño y ya. Ya. Por acá. Yo llevo tres años igual con la guitarra. Pues a mí se me interesó nada más para ver, pues sacar las canciones que me gustaban, que me interesaban y un día dije, no, pues quiero una guitarra y ya. ¿Y ahí? Sí, y ya me las compraron. ¿Y también aprendiste a tocar solito? Sí, bueno, pues podría decir por influencias de mi hermano y ahí me fue enseñando una que otra cosa. Y ahí fue por mi propia cuenta, pues fui buscando canciones y me las fui aprendiendo. Ok. Oigan, ¿y a ninguno de ustedes, a ninguno, a ninguno, más bien, a alguno de ustedes le interesaría como dedicarse a esta onda de cantar o de seguir como en una banda o algo así? Ya, pero sin dejar la escuela, por supuesto, niños. ¿Nunca dejes la escuela? Es importante. No, pues a mí sí me interesaría eso porque así me emociono, así ver cantantes, así como, yo quiero ver, ya me vi, ahora sí como el mochile hace, ya me vi. No, pues igual sería, no sé, es que ya me tenían tiempo y después este, mi tío tiene palancas, entonces así de, ¿yo qué voy a hacer ahí? Oye, ¿te tiene palancas? ¿En dónde? Digo, para que a todos nosotros nos eche una ayudadita. Ah, bueno, este, se supone que él conoce, conoce un productor y entonces ese productor es de una empresa o algo así, es que es de la, de Alfa. Ah, muy bien. Entonces ahí según me quieras, te voy a decir, lo esperé. Pero agarra el micrófono porque no está. Un ratito, unos, unos tres años. Sí, ¿tú todavía no te animas entonces? Bueno, es que, no, todavía no, no me siento todavía preparada para hacer eso. ¿Y por acá? Ah, no, pues cantar a mí es un gran sueño. Desde chiquito a mí, pues me gustó. Como me contaron todo eso, pues ya, me la creí mucho. No, pues... Y ahorita ya me gusta, me gusta. Y tengo un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Mi niña hermosa. Ok, bueno, estos chicos, aparte de echarle ganas en la onda de la música, pues también echan ganas en la onda del amor, ¿verdad? Oigan, tenemos comentarios. ¡Ay, qué padre! Tenemos comentarios en nuestro chat. Un saludo, por supuesto, a todas las escuelas que están conectadas. César, cuéntanos. Claro que sí, aquí hay muchas personas que están comentando. Ellos son, por ejemplo, la técnica 56, ahí está la 77, en la 39, Lorena en la 44. También nos están escuchando y viendo en la 65, 91 Gustavo, 92 Martín, la 96 César Mitocayo, Laura en la 61 y también alguien más de la 61. Los están viendo, por cierto, en su escuela. ¡Ah, muy bien! Dicen aquí, saludos a mis alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Técnica 61. También ahí dicen muchas felicidades a nuestros alumnos, estamos muy orgullosos de ustedes. Y también esperen a conocer su repertorio porque seguramente nos van a impresionar. También dicen acá, chicos, les agradecemos sus voces y participación en los eventos de la escuela y les mandan saludos compañeros de clases y maestros y reconocen su empeño y dedicación. ¡Ah, muy bien! Oigan, ¿entonces también nos agarran para la escuela? ¿Necesitamos que alguien amenice aquí? Sí. ¿Qué se siente de repente tocar enfrente o cantar enfrente de toda la escuela? Digo, lo hacen entre ustedes, lo hacen en las fiestas familiares, pues ya hay como más, ¿no? Es una costumbre, ¿no? Ok, pero de repente que te digan, órale, enfrente de todos, rápido. ¿Qué tal? ¡Ay! Pues... Tenemos un problema con los micrófonos, ¿verdad? Pues se siente bonito, la verdad, porque es música y es lo que te gusta hacer. O sea, lo vas a presentar en toda tu escuela, pues sí, es muy bonito, la verdad, la música siempre es un arte, la verdad. ¿No se ponen nerviosos? Sí, a veces, dependiendo de la canción y de la dificultad. Ok. ¿Cuál ha sido como el evento en el que los han agarrado así de, órale, a cantar? ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen? Un improviso, ¿no? Pero a ver, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, en la primaria que me ofrecieron, me decían, ¿sabes esto? Y yo así de, ay, dos, tres. Y entonces dicen, no, pues órale. Y yo así de, ah, ah, y dije, ¿ahora qué hago? Ah, ah, y luego me puse bien roja y ya. Pero después empecé a cantar y después ya las mamás también empezaron a cantar. Y ya, así de, ay, esa niña. Ajá, y ya. Ok, ¿y por acá? Chicos nerviosos, de repente en la escuela, ¿nervios? ¿No nervios? No, es que yo el año pasado tuve un montón de amigos y de amigas a que ya salieron de tercero ahorita y ya están ahorita en primero de prepa. Entonces, como me escucharon nada más una vez cantar, me dijeron, tú quiero que me cantes en la salida. Y entonces, pues les canté. ¿Qué le cantaste? La de las golondrinas, pero un día antes me había aprendido otra canción que no era la de escuchar las golondrinas al marcharme de Vicente. Y entonces me dijeron, no, esa no es. Y yo, ay, me quedé ahí bien asustado. Ay, qué pena. Y en ese mismo día, me aprendí la otra, la que debía totalmente de cantármela y pues se me quitó el miedo. Ah, ok. Eso es importante, ¿no? De repente que, 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 que pues, órale, te pones el pantalón y a quitarte el miedo, los nervios y a cantar enfrente de todos, ¿no? Aunque de repente digas, pues no importa que se burlen, no importa que digan, lo que cuenta es la seguridad con la que lo hacen, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos vamos a ir con otro, porque traen varias canciones, estos chavos vienen bien preparados, eso no lo podemos negar. Eh, ¿qué canción nos toca? ¿Quién te cantará del Irán Roló? Esa la cantaste. Ah, sí. No. Ah, otra vez. ¿Quién te cantará del Irán Roló? Perfecto. ¿Quién la va a cantar? Ok. Ustedes dos. Ustedes tres. Me meteré en vuelta loca, niños, eh. Oigan, un saludo también, por supuesto, para todos los de la Escuela Secundaria Técnica Número 61, y pues a la directora, a la coordinadora, ¿quién más está ahí? A los subdirector, bueno, ¿es subdirector? Ah, subdirectora, a los profesores. Y también, ya sé qué quieren que digan, ¿no? A los maestros que acompañan a los alumnos el día de hoy. ¡Bravo! Que también, como... Pobrecitos, eh, ¿cómo sufren? Vienen caminando, vienen jalando niños, vienen... No. Pobres niños, pobres maestros. Pues bueno, vámonos con esta cancioncita. Nos vemos el día. No. No laaltra. No. 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 Ayer pensé decirte adiós. Y me faltó el valor, es que había en tus ojos tanto amor. Tan fácil es decirle adiós, que fácil es decirle adiós. Sería sincera para los dos. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará en tu casa, calor, y en tu lecho, calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás, archivando mi historia en un cajón. Qué fácil es decirle adiós, qué fácil olvidar, qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará con esa guitarra? ¿Quién te hará con esa guitarra? ¿Quién te hará con esa guitarra? ¿Quién la hará? ¿Quién te hará con esa guitarra? ¿Quién te hará con esa guitarra? Cuando nos tengo ¿Quién dará tu casa? Alor Y a tu leque ¿Quién te hará el amor? Bravo, ay oigan aplaudan Bravo que se oye Que traen porra a los niños Muy bonito chicos Oigan, es que andan como de repente Todavía se ponen medio nerviosos Porque los están viendo todos así con cara de ¿No? Ni que fueran changuitos en zoológico ¿Saben qué profesores? Dense la media vuelta por favor Ahí está Para no ver Oigan, me los ponen así tensos ¿Qué les pasa? Aparte ya les decía yo al principio del programa Y ese ratito Que sufrieron bastante para poder llegar ¿Por qué no les platican todo lo que vivieron? A ver, ¿cómo empezó su travesía para llegar a DGSTV? ¿Quién quiere echar de cabeza a los profes? A ver, ¿quién se anima? Nadie No, pobrecitos, es que cerraron muchas calles Entonces déjenme ofrecerles una disculpa a todos los que se quedaron Por supuesto en DGSTV a vernos A las escuelas que están todavía Muchísimas gracias por haberse aguantado Ah, estoy acá, perdón Muchísimas gracias por haberse aguantado Y esperar a los chavos Ya ven que sí vale la pena esperarlos Porque cantan muy, muy padre Porque lo están haciendo bastante, bastante bien Y bueno, pues gracias Escuelas Secundarias Técnicas Por estar al pendiente de estos chavos De la técnica número 61 Y bueno, me hace falta una vocecilla Que no hemos escuchado todavía, ¿verdad? Pero ya va, ya que vuela No se preocupen En un ratito más la escucharán Pero mientras, bueno a ver chavos Entonces ustedes ya dicen que sí les gustaría Como dedicarse a esta onda de ¿Pero hay algo más que les gustaría hacer todavía? O de repente no dejar de lado Ya les decía yo, la escuela, ¿no? Me gustaría ser doctor Pero pues ya me gustaría cantar, ¿no? ¿Tienen como alguna otra aspiración? En cuanto a alguna licenciatura Alguna carrera O dedicarse a otra cosa Yo tengo así como Bueno, como una meta Ser administrador de empresas igual La guitarra sí es como ya un hobby Ese diario Tocar un rato, una hora, dos horas Practicar mucha práctica Porque eso es relajante Te desestresa Y pues es muy bonito Siempre sacar una canción Cuando te gusta Y la puedes tocar tú Por supuesto ¿Y por acá? Pues aparte de lo que es la música A mí me gustaría ser contador No sé, me gustan las matemáticas También por otro lado Me interesa también Lo que es la carpintería No sé, realizar No sé, muebles Ay, te vamos a mandar Te vamos a hacer unos pedidos Porque ¿a quién dejaste de venir? Es cierto Pues muy bien Y por acá De este lado chicas O de plano ya La música lo es todo No, también mi carrera Que quisiera ser secretario ejecutivo Oigan, estos niños Le están tirando buenos niveles Yo creo que lo van a lograr Porque traen Pues traen como mucha vibra ¿No? Traen como buena onda En esta parte Sobre todo en la onda musical ¿Se han animado a escribir una canción? Les pregunté hace rato Que si ustedes también componían Pero no me contestó nadie ¿Ustedes se han animado A escribir canciones de repente? No, yo la verdad no Yo siempre me dedico casi a los covers Que es lo más fácil Porque siempre Pues tienes las notas Y es más fácil sacar una canción así Que a escribirla tú ¿Puérate usted de repente así como? La verdad sí, en algún momento sí Porque pues sí Este Hay que expresarse de alguna forma ¿No? Y pues sí sería muy padre Pero yo creo que más adelante Por acá Pues tampoco igual me dedico A lo que es a los covers Pues igual casi llego a tocar Con él junto con él Pues igual también no Pues no No tendría la idea De cómo componer alguna canción De repente así cuando Cuando se quieren desestresar Se decía Yo agarro la guitarra Y le toco un ratito Y me desestreso ¿No? Y ustedes cuando se quieren desestresar Cantan Así a todo pulmón Sí También con la guitarra Ah, también tocan la guitarra Tú tocas la guitarra A ver, cuéntanos Pues yo primero empecé con la guitarra Porque dije No, me gusta Y mi papá como tocaba el piano Dicía No, pues el piano Le dijo No, yo le voy más a la guitarra Después ya Sí, así como Sí, a lo mejor Ya hace tres años En primero El profesor Carlos Me encontró una voz Y dice No, pues que Tienes una voz potente Y así como Ah, sí Y pues ya empecé a cantar Porque sí Siempre me ha gustado cantar Ok ¿Y usted no toca ningún instrumento? Pues a mí me estaban enseñando el piano Pero después dije así de Ah, ¿cuál era esta? Y esta de acá Y después así de No, mejor siempre no Mejor la pura voz ¿Por acá? No, ahorita a mí sí Yo ya estoy empezando a practicar Ya me llamó la atención acá bien bien ¿Pero qué? Ya quiero igual tocar guitarra Para que yo mismo Me vaya ideando mis propias canciones Y todo eso ¿Tú sí quieres escribir tus canciones? ¿Las escribes? Hay veces que me llega la inspiración acá Hasta el fondo Hasta el fondo Que hasta las escribo yo solito Ok ¿De qué escribes? Así como de odio De amor De... No sé De ahí mis papás No sé ¿De qué? Pues ahorita ¿de qué cree? No, pues estás súper enamorado No hay otra opción Pues no Ok Oigan chavos Pues se nos termina el tiempo Y antes de irnos todavía ¿Tenemos otras dos rolitas? ¿O cuántas más tenían preparadas? Una en dos ¿Una en dos? Ajá Oigan Pues aparte Traen como todo el show armado Ya les decía Oigan, así nos vamos a contratar Para una fiestecita, eh Se me ocurre ¿A poco no? Mi estimada Susy ¿No te late? Sí Ahí está, perfecto A mí sí me gusta Me gusta la idea ¿Qué canción sigue? La de Granada y la de Te Quiero Ok ¿Entonces se van a poner de pie entonces? Pues adelante De pie, pero aguas con... Exactamente Los ponemos también a nuestros camarógrafos Pero qué bárbaros Oigan, eh Recuerden Recuerden Sentados o... Oigan maestros No les digo Dice el profe Dice el profe que se pongan de pie Todos de pie Exactamente Eh Es que la producción de Dejes TV Es una maravilla De verdad Entonces hacemos de repente Milagros en todo Y... Y... Ya, pobres niños No nada más los distraen a ellos También los distraen a todos nosotros ¿Sabes qué? Sí Vente para acá Ok, chicos Pues les dejo el micrófono ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a ser? ¿Tú? Ustedes, ustedes Por el... Así el micrófono en medio Vengan a mis niñas Estaría bien hasta por acá Porque la vocesota sale y grande Ay Dios No me amenazas Pues adelante Los escuchamos Granada Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo A dar Yo lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me doy a perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te quiero Que pena haberte perdido Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Ay, 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 ay Quiero que se oiga mi llanto Como me doy a perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Te quiero ¡Bravo! Ya sé, ya sé Ya sé Qué bárbaros Con razón Bien que decía La voz de la otra va a salir Y mira Casi le revientas Ahí los tímpanos A la pobre de Susana Oye, qué padre No, pues muy bien ¿Para qué quieres al potrillo Mi estimada Nícte? Ya Con esto Bueno, aunque de todos modos No les quería nada mal Que viniera, ¿verdad? Oigan Pues chicos Estamos todos sorprendidos Qué bonito que andan Qué padre tocan Los tres lo hacen bastante bien Y se nos termina el tiempo Chavos Pero antes de irnos Quieren mandar un saludo Decir algo Me gustaría ¿Saben qué? Que dijeran Que le enviaran un mensaje A todos los chavos No nada más de la Técnica 61 Sino de todas las escuelas secundarias técnicas Pues para que se animen A esta onda de tocar la guitarra Esta onda de cantar De repente Igual Y encuentran que tienen algún talento Por ahí que tenían escondido ¿No? Y lo pueden sacar Pueden venir por supuesto De GSTB Para presumirlo Entonces les late Si empezamos por acá Les dices algunas palabras Un saludito A quien quieras Y así nos vamos con el micrófono ¿Sí? ¿Les late? Bueno Bueno Pues un saludo a la 61 A nuestros maestros Gracias Que nos han estado apoyando Y este Y pues Yo les diría A los chavos Los chavos Que tuvieran talento Pues que se animaran ¿Por qué no? Pues desestresarse Un ratito Claro Yo les quiero mandar Saludos a todos Allá de la Escuela Secundaria Técnica Número 61 Y más a mi grupo Que siempre me ha apoyado Igual a los maestros Aquí presentes Un gran aplauso Porque nos han apoyado mucho Ay, pobrecitos Bueno Yo les mando saludos A todos los que nos están viendo También a nuestra escuela A nuestros maestros A la directora A la subdirectora A todo el plantel Les mando saludos Por acá Pues igual Saludos a la Técnica 61 Al grupo Terceros Nosotros somos acá Este Pues sí Se animan La música siempre Ayuda a todo Siempre Tocar un instrumento Es muy bonito Muy Les quiero mandar Saludos también A toda la Técnica A todos mis compañeros Del salón Y si tienen O quieren descubrir Un talento culto Que tengan Pues que se animen Que es bonito Tocar guitarra Y cantar Claro Oye De facto Saludos a la novia No te hagas Igual saludos Para mi amor Melisa Montenegro Torres Ajá Está enamorado Y bien enamorado Ok Pues falta una canción O ya no Ya las cantaron todas Las cantamos Ya le decía Yo también la canté Cómo no Sí ya Todas Mejor tengo una idea A ver Ah ok Sí Les voy a dejar Les voy a dejar Este Vente para acá No te me vayas Aquí Aunque no toques la guitarra Échate aunque sean los coros Oye No vente para acá Te hago un cachito Oigan Pues nos vamos a despedir Muchísimas gracias A todos ustedes Por haber estado En la transmisión Por habernos aguantado Ese tiempo Para poder Pues ver melómanos Para ver a los chicos De la escuela secundaria Tínica número 61 Profesor ¿Qué nos van a tocar? Este Cielo rojo Ah muy bonita canción Cielo rojo Así que chicos De pie Otra vez No me no se va a irle llorar Ahí voy Ahí voy Ahí voy A ver Te voy el micrófono Oigan Estos chicos me van a quitar la chamba Muchísimas gracias Recuerden que están en Dejes TV Te ve aprendiendo estos melómanos Y nos vemos en melómanos El último jueves de cada mes Así que Hasta febrero Estaremos aquí con ustedes Muchísimas gracias Un aplauso para la técnica 61 Y por supuesto Para todo el equipo De Dejes Media Ahora sí Cielo rojo Chicos adelante Claro Solo Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras de duda y celos Solo me vuelven Pensando en ti Deja que yo te busco Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer ¡Adiós! ¡Adiós! Así tenemos que decir Adiós ¡Adiós! 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 ¡Gracias!